¡Oxinet! Es la compañía de multinivel que fue creada especialmente para transformar granos de arena en invaluables y hermosos diamantes que brillan con rostro humano al alcanzar todos una excelente calidad de vida. Oxinet es el sueño hecho realidad de Candelario Acosta y Luz Helena, un joven matrimonio mexicano que tuvo la gran visión de crear el negocio más exitoso en el año de 1995, dando con ello una esperanza de crecimiento para miles de familias que en aquella época vivían los estragos de una de las peores crisis económicas del país. ¡Evoluciona! ¡Oxinet evoluciona y realiza tu sueño! Transforma a la gente en exitosos empresarios independientes que comercializan los productos nutracéuticos más reconocidos y respetados en todo México. Quien forma parte de la familia Oxinet sabe del valor que tiene el trabajo en equipo y sobre todo la calidad de vida que gozan cuando se conducen con disciplina y constancia al poner en práctica el plan de acciones diarias, ¡Evoluciona! En 13 años que lleva de existencia Oxinet ha transformado la vida de miles de mexicanos quienes han encontrado el negocio perfecto para tener la oportunidad de crecer económicamente y mejor aún, en la salud de ellos mismos y de sus clientes. El ingeniero Candelario Acosta, presidente de esta importante compañía, tuvo la brillante idea de construir en el tiempo preciso una empresa que ofreciera a todas las personas una oportunidad de crecimiento, al darles las facilidades para hacerse de un negocio propio que además brindara a cada uno de sus empresarios independientes grandes beneficios con productos nutracéuticos de excelente calidad y de primer nivel, generando constantemente estrategias de superación y desarrollo donde se impulsa el empeño y dedicación con atractivos estímulos económicos. Ser parte de Oxinet significa lograr un cambio de vida, evolucionar, transformarse, desarrollarse. Oxinet es pertenecer a un grupo líder de mexicanos que viven hoy en día con bienestar, con libertad financiera, disfrutando en compañía de sus seres queridos y de sus socios en Oxinet. Traer puesta nuestra camiseta es señal de haber dado un gran paso profesional y personal, pues en esta compañía nos interesamos en que todos aprendamos y conozcamos a la perfección las herramientas que nos faciliten a destacar en este increíble negocio. Si no estás preparado, aquí te apoyamos. Si no tienes facilidad para la comunicación, aquí aprendes a hacerlo. Si no tienes experiencia en ventas, aquí te compartimos nuestras estrategias. Lo importante es que tengas necesidad de superación y enormes deseos de trabajar cada día y triunfar. Porque en Oxinet tenemos claro que somos un solo equipo y que si todos estamos entrenados, todos creceremos, evolucionaremos y lograremos nuestros sueños. Es sorprendente ver la gran cantidad de personas que han mejorado su salud al tomarse nuestros productos, que garantizan a quienes los consumen resultados inmediatos y efectivos en el mejoramiento físico. Porque nuestro compromiso con ellos es que se vean y sientan mejor todos los días al practicar nuestro plan de acciones diarias y el programa nutracéutico de antioxidantes, energéticos, termogénicos y especialmente la liposucción sin bisturí, nuestro producto estrella que ayuda a reducir y controlar efectivamente el peso de los mexicanos. Es profundamente satisfactorio ver como niños, mujeres, hombres, adultos mayores, han transformado sus vidas al vencer enfermedades de delicada recuperación por consumir al pie de la letra nuestro evolucionado tratamiento nutracéutico. Y es que la avanzada fórmula de los productos Oxinet es exclusiva de esta compañía. Científicos de gran renombre como Gilberto y Ernestina Cantú, quienes han trabajado durante más de una década como responsables de la dirección de investigación, desarrollo y producción de esta gran empresa. Por eso nuestra constante es generar nuevos proyectos de expansión y de crecimiento, en donde ofrezcamos a las familias o personas con deseos de superación la oportunidad de construirse un porvenir con un negocio sin límites. A la fecha, contamos con una enorme y potencial red de empresarios independientes y centros de distribución, los cuales se encuentran en gran parte del territorio mexicano. A través de nuestro sistema de desarrollo Evoluciona y su plan de acciones diarias, hemos construido un multinivel equilibrado e integral que motiva siempre a cada empresario independiente a escalar posiciones. Si todos trabajan con la misma intensidad, todos reciben equitativamente los mismos beneficios. Quien decide inscribirse e incorporarse a OXINED no requiere de mayor inversión que el interés para emprender un negocio desde su hogar, en donde, con una cantidad mínima de 300 pesos, podrá transformarlo y multiplicarlo tantas veces como sea su necesidad o ambición de crecer en la vida. Porque uno es su propio jefe y uno mismo se marca sus alcances, sus horarios, sus estrategias y distribuimos nuestro tiempo de tal forma que podamos atender nuestra empresa, pero sin descuidar nuestra vida personal. OXINED está muy orgulloso de ver cómo tantas y tantas personas han encontrado una evolución, un desarrollo que les ha permitido alcanzar estilos de vida diferentes y que muy difícilmente hubieran logrado en otro trabajo o negocio. Porque aquí, la prioridad es para quien trabaja, el apoyo es para quien cumple con sus compromisos, el éxito es para aquellos que demuestran interés, capacidad y, sobre todo, deseos de superación. Si OXINED es ahora mismo una de las empresas más importantes y reconocidas por la calidad de sus productos y servicios, es gracias al empeño que cada uno de nosotros hemos puesto para transformar nuestro futuro. Sigamos llevando con orgullo el nombre de OXINED en nuestras camisetas, en nuestros hogares, en nuestros corazones. Sigamos soñando y anhelando porque sabemos que podemos cumplir y hacer realidad lo que nos proponemos. Sigamos vendiendo productos, inscribiendo nuevos empresarios independientes, entrenándolos e invitando cada día a más y más gente a que se sumen y construyan un negocio exitoso, que todos se suban a nuestra ola de crecimiento y bienestar, que ya nadie la para. Sigamos construyendo y transformando pequeños granos de arena en enormes y hermosos diamantes que dan gran valor, seguridad y libertad a nuestras vidas. Somos una empresa 100% mexicana. OXINED Somos una empresa 100% mexicana. Suchas personas son un bombazo, que tiran a nuestra ola de crecimiento yorgulomas. Según esta empresa 100% mexicana.